Música Me dijeron que esta noche Que esta noche hay luz Todos los hijos de la banda De la banda Nota Plus En los bares de los teatros En la esquina de los barrios La gente se agrupa y va llegando En automotocamión En automotocamión En automotocamión La garganta se estrella Imposible respirar Todo listo Todo afina El show va a comenzar ¿Quién será mi razón? ¿Cuál será mi condición? La gente que viene La gente que va En automotocamión En automotocamión En automotocamión Si nos deja Seguiriendo Si nos banca Si nos banca Si nos banca Lo que vamos a hacer No se aparte No se quitó No se pierde ¡Gracias! 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 ¡Caminaremos! ¡Chupate esa mandarina! ¡Gracias!